Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado El Carmelo, ubicado en el municipio de Sonzón, en el departamento de Antioquia. Aquí habitan alrededor de 40 mil personas y este es el cuarto municipio más grande de Antioquia. Se dedican sobre todo a la siembra del aguacate gas y también este producto es para exportación sobre todo a Europa. Y los saludo en medio de este cultivo tan maravilloso, hay diferentes hortalizas, lechuga y todos estos productos se llevan hacia Medellín. Y aquí trabajan alrededor de 17 personas. En el siguiente informe les hablaremos que es la ecografía, que es un método de diagnóstico no invasivo, que se utiliza en los actos ganaderos del país y que sirve para ahorrar tiempo y dinero. Todos los detalles en un momento. Y en nuestra sección hablemos de ganadería, les contaremos sobre una técnica que sirve para que las terneras queden embarazadas a los 12 meses de nacidas. Incluso ya lo están implementando en el departamento de Antioquia. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Incrementar los rendimientos de los actos ganaderos en el municipio de Baranoa Atlántico, identificando a los animales más precoces y con mejores rendimientos, además de diagnosticar y medicar sus enfermedades tempranamente, es el objetivo del médico veterinario José Hernán Pedriáñez Ballesteros, experto que ha hecho del ecógrafo su principal aliado, utilizándolo prácticamente para todo. Esto nos puede mostrar la presencia de patógenos dentro del útero, bacterias que van a producir descomposición del contenido uterino, detectar una patología como metritis, biómetra, quistes foliculares y otras patologías reproductivas. Que nos ayuda a evidenciar la presencia de preñez, la viabilidad de la gestación, el tiempo de la gestación, sexajes fetales, sincronización de celos, evaluar la ovulación o el ciclo ovárico a nivel uterino. A la ecografía se le conoce también como ultrasonografía, evaluar terneros y toros reproductores, visualizar latidos fetales, implantar y hacer seguimiento a técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial, transferencia de embriones y aspiración folicular, son entre muchas otras algunas de las tantas aplicaciones que el experto encuentra en la ecografía, ahorrando especialmente tiempo y dinero, puesto que una palpación de preñez, por ejemplo, solo debe realizarse 40 días después del procedimiento. Podríamos hacer cada ocho días una ecografía en nuestras vacas para obtener una idea exacta de cómo se encuentra ese folículo, ese cuerpo lúteo, y ya posterior a la inseminación, 20 días después, poder realizar una ecografía y diagnosticar la gestación. Tampoco habría que esperar edades reglamentarias para que la novilla inicie su vida reproductiva, bastaría con que alcance sus 350 kilos de peso y un breve chequeo del aparato reproductivo a través del ecógrafo. Estamos hablando de 24 meses, 28 meses, 30 meses de edad, dependiendo del cruce, ella ya es un animal puber, apto para la reproducción, entonces en ese momento se realiza una evaluación previa para ver cómo está ese genital, si ya ha comenzado a tener estructuras ováricas. Técnicamente, el ecógrafo es un equipo que produce ondas sonoras de alta frecuencia para representar en pantalla un tejido o un órgano interno del animal, como ocurre en las radiografías de humanos, por lo que el procedimiento requiere de conocimientos previos. Es necesario tener los conocimientos básicos del ciclo reproductivo de la vaca, de su anatomía, su fisiología, cómo se comporta el útero luego de haber, digamos, cumplido su función, que es gestar y dar a luz una nueva cría. La ecografía, toda la parte biológica, hay que saberla muy bien. Y en el mundo de la ecografía, los patrones de colores, básicamente, es blanco y negro. Los tejidos se ven anecoicos, ecogénicos, hiperecogénicos, son los términos médicos de la radiografía. Pero también existe la ecografía doble. Es decir, que nos va a mostrar una imagen más nítida, más definida, con un color amarillo o naranja, dentro de un plano de blanco y negro. Con la práctica, el operario va logrando mayores habilidades en el manejo del ecógrafo. La técnica representa menos riesgos que la palpación. Un buen diagnóstico con un barrido completo del genital se puede demorar algunos 120 segundos, dos minutos, dos minutos y medio. Utilizamos una sonda 5.5 lineal, rectal. Esta sonda nos da una buena cobertura de imagen y solamente se logra introducir la mano hasta el antebrazo. Y ahí podemos, es espacio suficiente. No hay ningún efecto que pueda causar alguna lesión o patología porque todo se hace a nivel rectal. A pesar de ser un método no invasivo, se deben tomar algunas precauciones. Se debe aplicar el lubricante, colocarnos guantes, utilizamos siempre guantes. Al momento de cambiar entre vaca y vaca. Si es posible, se cambia de guante. Y proteger la sonda con un guante. De esta manera, protegemos la sonda y evitamos la contaminación cruzada con otros animales. Meter los animales con calma al brete o a la manga, en todo caso. Hacer una manipulación suave, delicada, sin causarle mayor estrés al animal. El ecógrafo también es utilizado por nuestro entrevistado para diagnosticar, seleccionar y mejorar equinos y pequeños animales. Hablemos de ganadería. Estamos realizando o llevando a cabo un proyecto donde buscamos que nuestras terneras puedan ser servidas más o menos a los 12, 13 meses. Esto es un levante intensivo, donde buscamos que adquieran el 50% de su peso adulto y el 85% de su estatura o altura para poder ser servidas. Normalmente, en una lechería como esta, el servicio se presenta a los 17 meses. Estamos acortándolo más o menos 4 o 5 meses con el objetivo de alargar la vida productiva de nuestros animales. La alimentación está basada en silo de maíz. Se están consumiendo alrededor de 10 kilogramos por animal día, sobre todo estas que tienen 7 o 6 meses, ya que estas pequeñas tienen alrededor de los 3 o 4 meses de edad. 2 kilogramos de concentrado, ideal para el levante, sal y agua a disposición. El beneficio principal es alargar la vida productiva de nuestros animales y traer eficiencias económicas a la industria. El día de hoy se han venido incrementando constantemente los insumos y se tienen que buscar opciones para que sea mucho más rentable, más rápido. Esto es un proyecto que requiere paciencia, requiere dedicación, entender los animales, adaptarlos. Es un proceso que tiene que ir transicional y lo más importante es evitar competencia en edades. En este predio siembran escalonadamente todo esto para sacar producción diaria que es entre 3 a 4 toneladas, que todas son vendidas en Medellín. Como les contaba, este es el cuarto municipio más grande del departamento de Antioquia y trabajan alrededor en este predio de 17 personas. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espero mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero ¿quién madruga? Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!